Ahora nos enlazamos en vivo con la matriarca de la dinastía Rivera, Doña Rosa, tras las declaraciones de Juana Ahumada, a un esposo entiendo de Don Pedro Rivera. Doña Rosa, buenas tardes, ¿cómo está? Le mando un cariñoso abrazo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bendiciones. A todas, ¿usted? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo está la familia? Todos, todos bien, gracias a Dios, pero pues no nos falta, ¿verdad? Yo estoy insistiendo, estamos insistiendo, levantando la mano, gracias por la confianza y la oportunidad. Primero le tengo que preguntar de manera frontal. Dígame. Espero no lastimar, herir susceptibilidad. ¿Por qué nunca acaban las recetas? Sí, sí, salen, las recetas salen después, verán, vean cómo hay un montón de recetas. Yo ya les he dicho que lloraremos en vivo para que sea más creíble, pero pues los productores así lo quieren, pero sí hay muchas recetas, muchas hay. Oiga, ahorita, ¿cómo está? Ya ve que en los Rivera siempre hay bandos, un lado, otro lado, y usted está, usted está en medio, sopesando de un lado y de otro. Ahorita, ¿cómo están los bandos y con quién está bien usted? Con todos. A ver, qué bueno. Yo con todos, claro. Esa mamá. Ya. La pregunta difícil, usted la deja una mujer. A ver, receta una pregunta difícil, señora Rosa, un placer saludarla. Gracias, igual. Hace unos días yo veía que usted respondía a la señora Juana Ahumada de declaraciones muy fuertes, mientras don Pedro, miren, ocupando la boquita nomás comiendo, muy cómodo, muy a gusto. Pero quiero preguntarle a usted. Dígame. ¿Cómo es que se lleva bien con don Pedro Rivera, con todo lo que está pasando, incluso con Juan Ahumada, quien dijo que ustedes compartían cuarto, que a usted la metían a dormir con el ex cuando ella aún estaba casada con él? Pues si ella, si ella no tiene dignidad, yo sí la tengo, porque 20 años tengo separada con el señor Rivera y nunca, nunca hemos compartido cuarto. Entonces, yo digo, cuando te casas con un hombre que ha sido casado, todo el tiempo le tienen celos a la primera mujer. Y una de esas soy yo. Pero yo, en realidad, yo nunca he tenido nada que ver con ella, con Juanita. Ella vino después que yo ya lo había dejado. Entonces, no hay problema, porque ella no fue en mi tiempo. Con la que tenía coraje era con la mamá del niño, ¿verdad? Con ese sí. Claro. Pero con ella no, porque ella no hubo nada. Ella lo agarró cuando yo ya lo había dejado. Así que. Claro. Ahora, doña Rosa, de este lado la saludo con mucho gusto, Erika González. Y bueno, pues a ver qué pasa, porque entre los comentarios que leemos también ahí, hay muchas personas que dicen que usted sigue sintiendo algo por don Juan, ¿es así o no? Don Pedro. Don Pedro, ya le cambié el nombre ahora. Don Pedro. Y usted hasta bromea con eso, y de pronto él también, no sé cómo sea la relación exacta, y si hay posibilidad de un reencuentro. Se los dejo de tarea. Ah. Se los dejo de tarea, sí. Ni se ni no. No, no, lo que pasa que, que, yo no sé, yo, el coraje que me da que metan a mis hijos, que embarren a mis hijos, porque mis hijos, ¿qué más quisieran que nosotros estuviéramos juntos? Pero no, ni Rosy, ni Juan, ni nadie, ellos quisieran ser, que tuviéramos el mismo hogar que teníamos antes, y luego se pone a hablar de Jenny, que se lave la boca antes de hablar de Jenny a esa mujer, ¿por qué? Porque Jenny, sí, es cierto, se enojó con Pedro y tenía, porque tuvo un hijo fuera del matrimonio, pero después, que lea el libro, seguramente ya lo leyó, de Jenny, pero entonces, el coraje que me da que diga que estaba enojada, que andaban malas relaciones, no señora, cuando cuando Pedro, cuando Jenny se fue el miércoles antes de irse, estuvo Pedro y ella juntos en la radio y estuvieron, este, platicando, lo invitó a Monterrey, nomás que Pedro estaba ocupado, pero es que no tienen derecho de alguna mujer, de una persona que no está aquí, ese es el coraje que me da a mí. Justamente, doña Rosa, ahorita que la saluda primero con todo el respeto, y justo ahorita estaba viendo que en la parte de atrás tiene la fotografía de Jenny, y solamente quedan 25 días para un aniversario luctuoso más, que le cambió la vida, que movió su centro y que incluso simbró toda una familia, ¿qué significa para usted ya estar a tan pocos días y volver a tener este sentimiento de pérdida, de partida? Es, es un dolor diario, es, claro que va a ser dentro de 10, del día, 10 años van a ser, y pues a mí se me fuera que hace que fue hace poquito, entonces, pues vamos a tratar de, los fans van a celebrar, yo no voy a celebrar, sino los fans, yo le presto mi casa a los fans para que ellos vengan, y tenemos mariachi, tienen música, y así celebran a la diva, entonces, yo solo cumplo con los fans. Hola, doña Rosa, han sido 10 años muy duros para el mundo de la música, de la música regional mexicana, se nos adelantó, para nosotros una estrella, amiga mía, pero una estrella, pero para usted se adelantó su hija mayor, su primogénita, ha sido un dolor, y es un dolor indescriptible, y un asunto insustituible, y estoy seguro que, que mi Jenny desde ahí arriba, la está viendo, y está diciendo, mira qué cura a mi jefa, y sigue, se sigue peleando, y no se sigue, sigue sin dejarse, y eso está bien. Claro, sigo defendiendo lo que es mío, defiendo a mis hijos, a don Pedro no tengo nada que defenderle, porque no es mío, o sea, hace 20 años que soy libre, gracias a Dios que soy libre, entonces yo no tengo nada que pelearle a don Pedro, hay Juanita y él que se agarren y que se den, yo qué. Oiga, oiga, ¿sabe qué? Agarre su novio, aunque yo creo que ningún novio le va a entrar con los hijos que tiene, la neta, ¿eh? No. Entonces debe de cargar su novio. Sí, sí, no, 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 yo creo que ya pasó, ya pasó el tiempo, pero este, no sé, pero dice que nunca debes de decir nunca, ¿verdad? Porque no sabemos. A mí me parece que don Pedro Rivera está mosqueándole ahí, como, como que ahí está siempre comiendo su comida. Pues es el productor, mira mija, cuando Pedro vino, cuando Pedro y yo empezamos a trabajar, él ya estaba separado de Juanita, entonces, porque a mí me dijeron mis hijos, no porque yo se lo pregunté, yo dudaba, pero ya estaban separados ellos. Puedo preguntarle respecto a eso, ¿qué le parece, y esto ya lo dijo la señora Ahumada, que el acuerdo que le ofrece don Pedro después de 12 años de, además, trabajar con él en la disquera, es 20 mil dólares y un carrito de frutas o sándwiches? ¿Sándwichero? Pues hay que pelear con él, yo he peleado por muchos años, yo duré 42 y todavía estoy esperando. Ándale. Yo lo que le quería preguntar era por la chiquis, porque ¿cómo está eso de que no le podemos decir el apellido Rivera? ¿Qué opina usted de esta situación? Pues es que en realidad ella es Marín, pero mira, todas las personas como Juanita Ahumada usan el nombre de apellido Rivera para agarrar fama, ¿verdad? Pero acá mi niña no la quiere ya, pues que se lo quite, pues no hay problema, le tomo la sangre, le tomo la sangre y está, entonces si no quiere, pues ahí está. ¿La relación entre ustedes que antes era muy cercana, de plano ahora no lo es? No lo es, no lo es y no es porque yo no quiera, yo sí le hablo, le escribo, nos escribimos, pero hasta allí. ¿Y por qué no es? ¿Mande? ¿Por qué no es tan cercana, doña Rosa? ¿Por qué? No sé, porque los problemas que hubo, que mira, a mí cuando hablen de mis hijos mejor que se laven la boca, entonces a mí me dio mucho coraje que dijeran que eran rateros, eso me dio coraje, porque al fin salió que no eran, porque al fin salió que no son los ratones, ¿verdad? Pero entonces eso sí me da mucho coraje y por eso. Pues sí, claro. ¿Sabe qué? Con esto les pido, con los tuyos, con la razón o sin ella, y ustedes de una pieza. Le mando un beso, doña Rosa. Ok, gracias. Y a ver qué día ve una receta acabada, va a ver. Pues métase y busque, por ejemplo, la del pozole, la de los tamales, no que hay una, hay una conductora que dijo que nomás hago tortas, pues que venga y le diseño a cocinar una buena comida. ¡Sí, esto!